Juan Carlos Natale, diputado del Partido Verde Ecologista de México, presenta una iniciativa donde se busca reformar el artículo 26 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, donde se busca unificar el tiempo de incapacidad por embarazo, pasando de mes y medio a dos meses antes y después de dar a luz. Presentamos una iniciativa para reformar la Ley del Estado de Puebla, para homologarla con la Constitución Mexicana, en donde nos dice el artículo 123 en el apartado B, porque el A habla de los particulares y los trabajadores y el B habla de la relación del Estado con los trabajadores al servicio del Estado. El apartado B dice que las mujeres tienen un mes y medio antes del parto y dos meses después. La Ley del Estado no. Para Telefórmula Puebla informó Edgar Rugerio.